Amigos de Papantla, mi nombre es Ernesto Hernández Luna Gómez, soy compositor y guitarrista y soy originario de Cerro Azul, Veracruz. Espero que disfruten este concierto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. 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 Yeah. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , 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